¡Suscríbete al canal! Y por lo poquito que he visto este juego es del estilo de Never Alone, Brothers A Tale Of Two Sons, de que tenemos que manejar a dos personajes, a Elena y a otra cosa, para poder ayudarnos a resolver una serie de puzzles. Si os acordáis, en Never Alone manejábamos a la chica y al zorro y nos ayudábamos entre los dos. En Brothers A Tale Of Two Sons manejábamos a los dos hermanos y es algo que me gusta bastante, eso de tener que ir cambiando de uno a otro. Así que bueno, vamos a empezar para entrarnos un poquito mejor de las cosas y tal. Sí, nombre de perfil, Elena. Sí, bueno, la chica se llama Elena, así que sí. Venga, vamos allá. ¿Veis? Ahí vemos que está teniendo una pesadilla porque con la cara que tiene. Y ese me imagino que será el padre. Padre de Elena. Vale, aquí dice, mira, yo me voy a buscar a mi padre. La madre estará ahí en plan, no, Elena, no te vayas. Es peligroso. Pero a ella le da igual, ella quiere encontrar a su padre. Y aquí está, me imagino que será la mansión Willows. En la que se adentra. Vale. ¡Qué mala suerte! Que hubiera un pozo justo donde nos hemos caído. Capítulo 1. Warcroke's Guerra, el otro... ¿La guerra de Wartham? Algo de eso. Pulsa espaciadora para recoger el colgante. Vale. Y si estoy jugando con el mando de Xbox... Colgante, la reliquia de mi familia. Ha pasado de generación en generación desde tiempos inmemoriales. Vale. Vale, o sea, la B es pausa. La I es como el inventario. La X nada, la A nada. Esto es para mover. Vamos a ver. Es que... Vamos a ver en configuración. Controles. No se puede poner control de... Control de mando. Y eso que mira, que antes de ponerme a jugar... Nuevo texto añadido al diario. Vale, vamos a... Aquí. Siempre que pongo el diario se pone el ratón ahí en medio. Catacombas de la familia Willows. Vale, vamos a ver. ¿Qué es este lugar? Mi padre nunca me trajo por aquí. Me acordaría. Yo solo quiero encontrar a papá. No quiero estar más tiempo en este estúpido agujero del que no tengo ni idea de cómo salir. Si encuentro una salida, seguro que encontraré alguna señal de papá en alguna parte. Así que ahora todo lo que tengo que hacer es apañármelas para continuar. No me rendiré. ¿Chica valiente? Pues vamos allá. Mira que lo que estaba diciendo es que he leído en Steam antes de entrar que era compatible con mando este juego. Y bueno, sí, se mueve con el mando. Pero vamos, te tendrían que poner los controles con el mando y no... Espaciadora, pulsar tal, pulsar lo otro. Huesos humanos. Huesos humanos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Vale. ¿Por qué brilla el colgante? ¿No? No. ¿Esto es el inventario? Ah, no me acuerdo. Es que si brilla seguramente sea por algo. No. Aquí. Interactuar. Espacio. Vale. Vamos a darle... No, pues no. ¿Ah? Ha hecho como algo, ¿eh? Bueno, en fin. Vamos a continuar y ya está. Chica, escúchame. Tu poder me llama. Elena. El colgante que llevas en el cuello fue elaborado por el primer gran chamán de la tribu Wantaco. Mi abuelo. Brilla en presencia de espíritu y activa tus poderes de chamán. Deja que te guíe. Voy a cambiar de forma. Vale, sería con la X. Lo de cambiar de forma. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Flying Hawk. Ten cuidado de no dejar que tu espíritu se aleje mucho. No se puede vivir desdoblado. No. Vale. Yo perdí mi cuerpo y mírame ahora. Pero quizás tú puedas ayudarme a encontrarlo. Voy a permanecer en tu colgante y te enseñaré a luchar contra las tinieblas. Ah, pues manejamos a Elena y manejamos a este espíritu que ha perdido su cuerpo. Flying o Flying Hawk. Vale, vale, espíritu. ¿Cómo mola esto? Hay una grieta encima de esa puerta. Úsala para pasar a la otra habitación. Nos volvemos pequeñitos y tenemos que entrar por aquí. ¿Puedes poseer los objetos que brillan? Acércate más y acciona la palanca del interruptor. Buen trabajo, Elena. Ahora vuelve a unir tu cuerpo con tu espíritu. Vale. Así es. Vale. Poco a poco me voy haciendo los controles. Nuevo texto añadido al diario. Vale. El diario era aquí. Maldito ratón. Llega a Flying Hawk. Ha sido una locura. Acabo de hablar con el espíritu de uno de mis antepasados. Su nombre es Flying Hawk. Siempre me habían contado historias de mi familia, comunicándose con antiguos miembros de la familia y eso. Pero realmente nunca me lo había tomado muy en serio. Me ha dicho que mi colgante tiene poder y me ha enseñado a usarlo. Ahora que sé cómo hacer una proyección astral de mi espíritu, nada podré evitar que encuentre a mi padre. Tengo que encontrarlo. Es mi obligación. Vale. Oye, pues mola. Esto, ¿veis? Esto es lo que os decía al principio que me gustaba. El tener que pasar de llevar a Elena a llevar a pulsa espaciadora para pasar por la apertura. Vamos a investigar primero un poquito. Coger la nota. Vale. De llevar a Elena, de llevar al espíritu. Flying Hawk. He planeado a través de los cielos sobre la cabeza blanca de una gran águila. He subido más arriba, más allá de las nubes, hasta sentarme con las estrellas. He visto a los dioses moldear el mundo y usar sus propios cuerpos como arcilla. Se arrancaron el corazón y lo pusieron en el núcleo de la tierra. Y su sangre es el agua que bebemos. Caminamos sobre el suelo de su carne y las rocas de sus huesos. Cuando no quedaban más que las manos que usaron para dar forma al mundo, sus dedos se hicieron árboles para cubrir nuestra tierra. Es a ellos que debemos todo. Y hemos de honrar nuestro eterno vínculo y vivir en armonía con el gran espíritu. El plano del espíritu me llama ahora más que en otros tiempos, como alto chamán de los Wantaco. Debo hacer caso a su llamada y contar a mi pueblo lo que el gran espíritu me ha mostrado. Vale, pues es una nota sobre el espíritu que podemos manejar. Caja. No, no tengo agallas para mirar dentro. Vale, podemos subir aquí o mirar, a ver. Vale, vamos a echar un vistazo. Y si veo que hay que avanzar mucho, iremos por abajo. Está cerrada, hay un dibujo de una media luna en la puerta. Vale, 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 pues entonces nada. No podemos ir con... No, vale, pues nada. Vamos para abajo. Vamos a echar un vistacillo. Vale, pues nada. Volvemos a Elena y entonces tendremos que ir por aquí, me imagino. Guardando, vale. Hay que avanzar por aquí seguro, entonces. Vale, por ahí no se puede pasar. Así que nada, vamos a bajar las escaleras. Nada. En realidad se supone que cuando hay algún espíritu o algo el colgante brilla, pero no sé, es por si hay algo y me lo paso. Vale, vamos a coger la nota. Mi querida Marta, mi querida Marta ha caído terriblemente enferma. Ha contraído un caso grave de disenteria. El médico que viene con nosotros cree que sobrevivirá, pero vivo en un estado constante de preocupación. Por supuesto, estoy pendiente de ella a todas horas. Me duele que no pueda deleitarse viendo la hermosa tierra que atravesamos cada día. Hasta creo que poder verla le haría bien en su estado, pero el médico me ha advertido que no debe moverse por nada del mundo. En su estado eso podría ser fatal. Ruego a Dios que la salve. No puedo hacer más que rezar, esperar y confiar. Me imagino que sería el señor de la mansión, Ward and Willows. Por eso se llama la mansión Willows. Vale, aquí tenemos otras escaleras. Pero vamos a mirar todo esto antes de bajar. Oh, y ahí hay para subir. Vale, hay una puerta, o sea que esto... No. Así era. Aquí hay bastante recorrido. ¿Y esto? No puedo hacer nada ahí. Bueno, pues nada, vamos a volver. Vamos a mirar esto. Quiero mirar toda esta habitación. Antes de... Y aquí hay otras escaleras. Está cerrada la puerta, está manchada de sangre. Bueno, vamos a bajar por aquí. No hay nada por aquí. Urna. Parece que un montón de gente ha muerto por aquí. Oh, qué bien. Está cerrado en la... Está cerrado en la puerta, sale la palabra almacén. Vale, pues nada. Bueno, pues así nos quitamos esta parte. Y la que está manchada en sangre no da buen rollo. Vale, entonces... Podemos subir por esa escalera. Venga, vamos a subir y así nos quitamos esta parte. En plan de que examinamos ya esta parte. Otra nota. Vale. Huerta en Willows. Otra de Huerta en Willows. La gran águila ha vuelto y me ha llevado sobre su corona desnuda de nuevo. Hemos volado por los aires y descansado en las nubes. Puede ver más allá del horizonte y lo que vi despojó mis pulmones de aliento y retorció el corazón en mi pecho. La tierra se volvió hacia sí misma y así lo hizo también mi piel. El mundo estaba en clara agitación. Figuras pálidas marchaban por la tierra y traían consigo mantas de muerte que cubrían mi pueblo mientras dormía. Vi plumas de polvo que oscurecían el cielo. No crecían las plantas y enormes ríos negros atravesaban el terreno como venas infectadas. Las bestias, monstruosas del metal y la industria infestarán nuestra tierra y destruirán los vínculos que tanto nos hemos esforzado en cultivar. Qué pena. Vale, hemos subido por aquí. Ataúd de Willard Hagar. Jardinero de la mansión Willows. Grita del techo. No creo que mi cuerpo quepa por ahí. No, el tuyo no, pero... La puerta está cerrada. El tuyo no, pero sé de otro cuerpo que sí que cabe por ahí. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¿No podemos coger la nota? No, no, no. Es que hay una nota ahí. ¡Anda! Vale, sí, sí, dale, dale. Ah, vale, vale, vale. Espérate, porque quiero ver si puedo coger la nota. Es que hay una nota ahí, ¿veis? No, no me deja coger la nota. Pues no sé cómo se podrá coger la nota esa, porque vamos, como no quites todas las piedras... Ups, una especie de llave para el área del almacén, que es de donde hemos venido. Vale, vale, vale. Pero nos queda un montón de parte por recorrer, porque estamos solo en una parte de la mansión. ¿Era por aquí? Creo que era por aquí. Si mal no recuerdo, había que bajar unas escaleras, creo que eran estas. Sí, esa está en la puerta ensangrentada. Vale, hemos abierto. ¡Mira el colgante! Jaula. ¿Pero qué? No está vacía. Vale, ahí. No, aquí. Primero me tengo que hacer un poco los controles de este juego, ¿vale? A lañazos en la pared. Sea lo que sea lo que ha hecho esto, está claro que intentaba salir por el techo. Una nota. The Wharton Willow. Si se oye como si hubiera un espíritu por aquí cerca. Este día augura la llegada de un nuevo amanecer para mi destino. Los libros de historia cantarán mis alabanzas y todo el mundo conocido se hará eco de mi obra. Me dispongo a domar el salvaje oeste. Siempre a mi lado está mi fiel compañero, Derby o Haloran. Fue un gran alivio saber que me acompañaría. Es de lejos mi mejor amigo. No sé qué haría sin él. Junto a nosotros vendrán 24 hombres que trabajaban para mi padre. Y ahora están a mi cargo. Van a ser fundamentales para el trabajo sucio. Por supuesto, también me acompaña Marta, mi bella esposa. Aquí en Nueva Inglaterra se queda Marcus. Ya tiene 16 años. Todo un hombrecito. Él debe continuar su formación y aprendizaje bajo la tutela de mi propio padre. No podría tener mejor maestro. El crío suplicó venir con nosotros, pero ya le dije que tenía que hacer lo mejor para el negocio familiar. Y alguien tiene que quedarse al cargo mientras me establezco en el oeste. Es un chico inteligente y ha entendido la necesidad de esta decisión. La abracé como nunca lo había hecho. Pronto será un hombre. Sé que podrá soportarlo. A ver si el padre de Elena es uno de los 24 hombres que trabajaban para el padre de Wharton Willows. Que se llevó con él al viaje. Oh, está brillando. No sé si brilla. ¿Por qué hay que subir por aquí? Vale, esto no sé qué abrirá. Sinceramente. Parece como si algo muy pesado se hubiera movido. Anastasio Arbore. Este interruptor abre la puerta de la cripta Wharton. Ocultó el interruptor aquí para evitar que sus secretos se descubrieran o algo de eso me imagino que sería. Qué fuerte. O sea que hemos abierto un... Estará en el otro lado la cripta esa porque... Porque no hemos... Creo que no hemos ido a esa parte o... ¿Puede ser la que está llena de sangre? No, no. O sí. No, está cerrada. Está cerrada. ¿Pasa por aquí, Elena? Claro, es que tenía mucho por donde avanzar. Y aquí es donde hemos ido antes, ¿verdad? Un pequeño vistazo, sí. Que arriba está la nota esa que no tengo ni idea de cómo se cogerá la nota esa. Ah, vale, vale, que tengo que bajar por esta. Me he liado. Vale, no, no tenía ni que subir. Era por aquí. Me imagino que será por aquí. Ataúd de Jeremia Moa. Parece como si el ataúd se hubiera hecho con prisas. No me mola esto, ¿eh? Oh, una llave. Llave media luna. Genial, es una llave con forma de media luna. Vale, no me deja moverme. Ay, soy yo como si se estuviera abriendo el ataúd. O sea que cuando se pone rojo es que hay monstruos. Ah, vale, vale. Esto. Corre, 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 corre. Madre mía, me va a pillar. Eres muy lenta. Oh, que me estoy poniendo nerviosa. Corre. Ah, corre, corre. Ah, está ahí, está ahí, está ahí. Corre, corre, corre. Logro desbloqueado. Una creciente oscuridad se ha apoderado de este lugar desde mi muerte. Se encona bajo la superficie como una herida infectada. A cambio de mis enseñanzas solo te pido una cosa, Elena. Necesito encontrar mi cuerpo y tú eres la única que puede ayudarme. Vale, pues intentaremos encontrar tu cuerpo e intentaremos no morir. Creo la de medialuna. ¿Esa no era la de la sangre? Ya no me acuerdo de nada. Es que esto es un poco lioso, ¿vale? Para acordarte... No, por aquí no. Para acordarte de dónde has venido, a dónde vas. Pero es por allí. Creo que va a ser la puerta ensangrentada. No sé. A lo mejor no. A lo mejor me equivoco. No, 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 no. Elena. Please. Por aquí. Creo que está la puerta ensangrentada. Creo que sí. Perfecto. ¿Cómo bajaba la puerta? Ah, mierda. Me tengo... Vale, vale, vale. Es que me estoy liando porque es difícil acordarte de todo y por dónde has ido y todo eso, lo que estaba diciendo. Era por aquí. Esta creo que es. ¿No? Pues la de abajo. La de abajo la hemos llegado a abrir. La de abajo la hemos abierto. A ver si era una de las primeras puertas. Vale, no, no. Vamos a ir hasta el final. Vale, no. Aquí no... Vale, pues cuando se pone rojo es que hay monstruo cerca. Cuando se pone azul brillante es que hay algún espíritu o algo con lo que hay que interactuar. En el modo espiritual. No, no. Es por aquí. Es por aquí. Mola. Me está gustando, ¿eh? Y por aquí. Es que quiero coger la otra nota que está en el otro lado, pero nada. Vale. Vamos a volver. Guardando. Vale. Esto está abierto. Es que creo que al principio había una puerta. Una taúd. Huesos humanos. Huesos humanos, pero ¿por qué? No, eso se ha caído. O sea, no puedes pasar por ahí. No. Vale. Madre mía. Esto es que es un poco laberíntico. Vale, entonces por esta parte no es. Vamos a ver. Por aquí tampoco. Vamos a subir. Ah, si esto es el principio. Ah, y esta era la puerta. Sí, vale. Era la puerta del principio. No, te está añadido. El diablo ha desatado. ¿Qué? ¿Qué? No es. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Parecía una pesadilla que se hacía más real cuanto más se acercaba a mí. He podido sentirlo alimentándose de mi espíritu. Uf, estoy tan cansada, pero no puedo parar ahora. Le he prometido a Flying Hawk que le ayudará a encontrar su cuerpo y mi padre depende de mí. Soy la única que puede salvarle. Soy la única que puede hacer algo. Esa criatura se ha ido ya y casi estoy fuera de este sitio. No estoy segura, pero creo que la casa de invitados es donde debería mirar primero. Vale. Espaciadora para entrar en las catacumbas. O sea que salimos de las catacumbas. Puedes correr manteniendo pulsado Shift. Vale. Pero yo no puedo mantener pulsado Shift con mando de Xbox. Fuente. Una fuente bonita. Parece ser muy antigua. Es sorprendente que aún funcione. Skyflower. ¿Has visto al hombre blanco? Estoy recogiendo flores para él. Flying Hawk dice que debemos ser pacíficos. Ah, no. Me he liado. Vale, por aquí. Cubo. La madera está tan desgastada. Pues no sé para qué servirá, pero bueno, para algo servirá. No, no. El banco no. La nota. La nota, Elena. La nota. La nota. Ahí estamos. Wharton Willows. Me han contratado como jardinero de la mansión Willows. Aquí en el pueblo. Pensaba que Wharton Willows era el hijo de... No sé. No es mi trabajo ideal, pero al menos por ahora es un beneficio. De todos modos debería ser solo temporal. No puedo estar desempleado con una familia a la que abastecer. Tengo que asegurarme de poder mandar a Elena a una buena escuela. Ah, es una nota del padre de Elena. Y de comprarle lo que necesite. En realidad he tenido mucha suerte de toparme con esta oportunidad. El antiguo jardinero de pronto decidió que ya estaba harto del lugar después de treinta y pocos años cuidándolo. Lo dejó en el momento preciso. Me contrataron de inmediato. No tengo mucha experiencia en esto, aparte de las clases de paisajismo que di cuando tenía diecisiete años o así. Pero necesitaban a alguien y según parece, yo soy ese alguien. Vale, 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 vale. Vale, no se puede ir más para allá. Mira, se ilumina el colgante. O sea que no hace falta... Realmente no hace falta poner el modo espíritu para examinar todo porque cuando pasemos por algo... Es que por aquí... Ah, es para abandonar el jardín. Ahí está. No puedo abrirlo. Realmente no necesitamos examinar con el modo espíritu porque el colgante ya nos avisa. Eso mola porque no tenemos que estar todo el rato mirando con el espíritu. Vale. Nueva nota. El joven... Ah, vale. Creo que es la que está con la raya la nota que cogemos. Entonces antes la nota era de John Elcord, no de Wharton Willows. Esta nota sí que es de Wharton Willows. El joven Marcus quiere venir a visitarme, pero me estoy alojando en una pobre granja que mandé construir a mis hombres. No quiero que me vea viviendo en una tienducha como esta, pero ahora tengo medios para vivir de manera mucho más cómoda. Así que he decidido construir una mansión acorde a mi cada vez mayor riqueza e importancia. A medida que crecen mis riquezas, del mismo modo crecerá mi mansión y el lujo de sus alrededores. Mi pintoresca granja será transformada en una hospedería y pienso organizar funciones que me harán famoso en este lado del país. Espero tenerlo casi todo en orden cuando llegue, de forma que podamos pasar mucho tiempo visitándonos. Me ha informado a través de sus cartas de cuánto ha crecido y, sinceramente, no puedo esperar para ver al chico. Ha pasado demasiado tiempo. Espero con ansia verle y contemplar qué rasgos de su madre han aflorado en su interior. Vale. ¿Eh? Para abrir la puerta del invernadero. No. Vamos a intentar... Vamos a intentar encontrar la casa de invitados que es donde ha dicho que primero debería ir. ¿Quién eres tú? Suboficial Holmes. Intenté meter a mi pequeña en el antiguo invernadero Willows, pero no tenía nada con lo que cortar las ramas. Vale. Pues, bueno. Interesante. Para ir a la parte delantera de la mansión. No, 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 no. Vamos a ir para entrar en el observatorio. Vamos a buscar la casa de invitados. Nos queda aquella parte. Me he venido primero para acá. Vale, vamos. Vale, hemos venido por esta puerta. Nos falta recorrer... Delantera de la mansión. No. Mira, la casa de invitados. Pues nada. Vamos a la casa de invitados que es donde ha dicho que es donde deberíamos ir. A ver esta habitación. Ah, es un baño. Ah, una nota aquí en el baño. The Word and Willows. Toda mi devoción, todas mis plegarias no han servido para salvar a Marta. Ni siquiera contábamos con lo necesario para construir un ataúd apropiado para ella. Dios verdaderamente nos ha abandonado. No podía simplemente dejarla ahí en medio de una desolada llanura a merced de las ratas y los gusanos. No. Tengo que protegerla incluso ahora, en su muerte. Estábamos comprometidos a construir nuestro hogar juntos en el salvaje oeste. Ella va a venir con nosotros. Y no será enterrada hasta que no encontremos un lugar adecuado. Si cualquier hombre trata de cuestionar la decisión de llevar a Marta con nosotros, no me lo pensaré dos veces. Lo mato en ese mismo instante. Madre mía, qué agresivo este tal Word and Willows. Se oye como si se estuviera abriendo una puerta. Mira, está brillando el colgante. Aquí. Alonso Martínez. Hola preciosa, déjame interpretar una melodía tan bonita como tú. Oh no, así no es. Te pido disculpas, no recuerdo cómo era y no tengo la partitura por aquí. No sé dónde estará. Si eres capaz de encontrar mi partitura, me encantaría tocarte una canción. Vale, pues tenemos que encontrar una partitura para el tal Alonso Este. Piano de cola. Estaría bien oír a alguien tocándolo. Al tal Alonso. Mira, una nota. Han pasado muchos años desde que la gran águila calva me visitó por primera vez. Su visita es siempre un augurio. He de poner gran esmero en descifrar el significado de mi visión. El nudo en mi estómago me avisa de lo que podría pasar si no lo hago. Una vez más he volado con la gran águila calva. Pero esta vez no me ha enseñado lo que fue, ni lo que será. No, en su lugar me ha enseñado lo que ya es. Viajamos hacia el este, a través de la tierra que habita el hombre blanco en sus agitadas ciudades con sus agitadas vidas. Ellos quedan fuera de la presencia del gran espíritu y los gobierna un dios diferente. Uno que manifiesta sus destinos. Puede... Es que es mucho texto, ¿sabéis? Vale. Puede ver cómo se extendía esta gente. Igual que una enfermedad dentro del cuerpo. Así crecen y se expanden. Vi ante ellos rastros brillantes de fuego y oro, que resplandecían en los ojos de los hombres, extasiándolos. Es la fortuna que vieron en el fuego lo que estos hombres ansían. Estos hombres buscarán riqueza, pero solo turbación y muerte han de encontrar. Me desperté del trance con violencia. Mis mantas rezumaban sudor. Hemos de prepararnos para su llegada. Hemos de ser la cura para sus espíritus enfermos. Si no nosotros, ¿quién lo hará entonces? La responsabilidad recae en mi pueblo. Pues es a nosotros a quien se ha mostrado el camino. Hemos de proteger nuestro modo de vida. No con violencia, sino en comunión con la naturaleza y los unos con los otros. Vale. Es que el caso es que es mucho texto y no es... No es solo que sea mucho texto. Es que me noto la garganta súper seca de tanto leer y eso. Hornillo. Nunca había visto algo como esto. Es un hornillo antiguo. Perdón, me está dando la alergia. Bueno, continuamos con la historia de Elena. Una nota. Más leer. Flying Hawk. Al fin, han llegado. Se me predijo hace años, pero las visiones todavía permanecen nítidas en mi mente. A través de tribus con las que hacemos negocios hemos oído que el Hombre Blanco está en camino. Sus expediciones hacia el oeste se han ido sucediendo y el lugar les ha parecido grato. Las demás tribus traen noticias del este. Lo que hemos oído no hubiera bien. Pero se corresponde con lo que la gran águila me mostró. Hemos oído decir que el Hombre Blanco es violento, que mata de forma indiscriminada, por beneficio y por placer, sin respetar las leyes de su dios. Ahora más que nunca, hay que hacer lo posible para mostrar al Hombre Blanco que podemos vivir juntos en paz. Todos somos criaturas de esta tierra y tenemos por tanto un vínculo común. Hemos de aceptarlos como hermanos, que son para nosotros. Pues creo que Flying House se refería a Wharton Willows, que iba para el oeste a conquistar esas tierras y digamos que me imagino que así se conocerían. Vitrina. Mamá se tiraría de los pelos si nuestra vajilla estuviera como esta y hay un espíritu cerca. Aquí. Willard Hagar. Tantos, tantos sacrificios, todos esos nativos y su sangre están en nuestras manos. Estamos condenados, condenados. Nuestras almas irán directas al infierno. Creo que a todos les estoy poniendo la misma voz, pero es que solo salen hombres. Ah, vale, porque ese es el baño donde hemos entrado antes. Vale, entonces no tenemos que ir ahí. Vale, vale, entonces tenemos que volver y subir las escaleras. Vamos a subir las escaleras. Y vamos a mirar lo que hay por aquí y dejaremos ya el capítulo. Hemos 30 minutillos. La puerta está detráscada. Ah, mira. Ok, por aquí. También es cierto que quiero hacer los capítulos de media hora como mucho. Pero el primer capítulo siempre me gusta hacerlo un pelín más largo para meternos en la historia. Vale, para meternos un poquito más. Ah, mira esto. Es lo que estaba atascando la puerta. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a volver al cuerpo de Elena. Ahora sí, ahora sí. Y había una puerta ahí, ¿eh? Pero vamos primero por aquí. No, mejor cerradas. Yo creo. Hay otra puerta. Cama. No es que no me apetezca, pero no puedo descansar. Vale, tenemos que encontrar a padre primero. Ay, esto es por donde hemos subido con... Es espeluznante. Parece que se va a mover. Con el espíritu... Ay, hay una puerta. La puerta está cerrada. Sí, pero por ahí es por donde hemos ido. Me falta entrar a las puertas de abajo. A ver qué hay aquí. ¡Ah! Ay, que se me ha quedado atascado. Vale, ahora. Lenora Freeman. Soy la única a la que hacían traer agua del pozo. La única. Así que escondí el cubo en el jardín. Cuando no puedan encontrarme... ¿Qué van a hacer, eh? Morirse de sed. Eso es. Mesa de tortura. Oh, por favor. ¿Qué... ¿Qué es esto? No, no quiero hablar contigo, mujer. Vale, o sea que ahí realmente da igual que esté cerrada porque ya lo hemos visto lo que había. El cubo es el que hemos encontrado nosotros en el jardín. Vaya, sin ruedas ni nada maletas. Nota. De Flying Hawk. Un grupo de valerosos jóvenes ha estado espiando a una partida de hombres blancos venidos del este. Todavía no sabemos nada de ellos. Tengo la esperanza de que no serán peligrosos para nosotros. Sin embargo, hay que estar preparados para la acción en caso de que haya necesidad. Y entre tanto, tener los brazos abiertos a estos nuevos amigos. Hemos preparado comida para que nuestros visitantes puedan tomar parte de nuestra abundancia. Y tenemos la intención de darles la bienvenida. Algunas de las mujeres y los niños se han preparado para oír por si estos hombres se vuelven violentos. Según les he encomendado. Odio pensar esto, pero necesitaremos gente que continúe nuestro linaje. Entre estas mujeres y niños se encuentran mis hijas, nietas y nietos. Si no puedo salvarme, al menos podré salvarlos. Pero no me cabe duda de que estos hombres blancos nos tendrán en buena estima. En la medida en que nos mostremos hospitalarios y civilizados, nos verán como a su gente. No sé por qué no estoy yo del todo de acuerdo. O sea, yo pienso que... Lo sé. Según las notas que hemos estado leyendo de Worth and Willows, a mí no... No me inspira esa confianza, ¿sabéis? Y más si hemos leído que estaba dispuesto a matar a quien fuera si no querían que su mujer viajara con ellos. No parece muy cómodo. Vale, vamos a ver. Barra espaciadora. Oh. Vale, es un caminito. Vale, esto no es. Vamos por abajo. Me imagino que por aquí. Vamos por el de abajo. Ah, y volvemos al mismo. Oh, esto es un callejón sin salida. Vale, pues no es por aquí. Y por aquí... Ah, este sí. Vale, es este. ¿No? A ver, por abajo. Sí, 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 sí. Es por aquí, es por aquí. Ajusta el cuadro. ¿Qué pasa, Izo? Oye, cómo mola, ¿ves? ¿Veis? Me gusta todo esto de... de hacer unas cosas con Elena, de movernos con Elena y a lo mejor tener que ayudarnos con el espíritu para abrir unas puertas, mover objetos y esas cosas. ¿Y aquí? ¿Realmente no hay nada? No me puedo creer que después de entrar aquí no haya nada. Partitura... Ah, partitura, anda. Una página de una partitura. ¿Cómo sonarán estas notas? Vale, vale. Tenemos la partitura... la partitura que nos había pedido Alfonso. Y creo que nos queda una puerta de esta zona por ver. Vemos esa puerta y vamos y... y le damos la partitura y ya dejamos ahí el capítulo. Ya digo, no os quiero hacer tan largos, pero el primero siempre me gusta también para meternos un poquito más en la historia. Nos quedaba... esta puerta. ¡Ah, está atascada! Pues entonces nada. Vale, vamos para abajo. Ah, y ahí había una puerta también, ¿no? Esta creo que no la he visto. Ah, sí, la de la cocina. Vale, esta sí que la habíamos visto. Vale, vale, vale. Entonces nada, vamos a darle la partitura a Alfonso. A ver, Alfonso, tenemos un regalito para ti. Oh, gracias, Elena. Muchas gracias. He estado tan perdido sin música en mi vida. Ahora te tocaré la canción que te prometí. ¡Oh, un pasadizo! O sea, que la música del piano abre un pasadizo. Qué bonita la música, ¿eh? Vale, pues entramos. Percibo una gran sensación de muerte y putrefacción cerca. Debemos estar acercándonos. Solo un vistacito y dejamos ya el cap. Elena, tienes que cavar y descubrir qué es lo que yace ahí debajo. Bueno, pues en el próximo capítulo cavaremos y descubriremos lo que hay ahí abajo. Intentaremos ver si seguimos avanzando para encontrar a nuestro padre y encontrar el cuerpo de Flying Hawk y poder hacer que su espíritu vuelva a su cuerpo. Y seguiremos descubriendo más cositas de Wortham Willows, un hombre malo. Yo creo que es malo. Y de la tribu de Flying Hawk y todo eso. Y nada, espero que os haya gustado este juego, este primer comienzo del juego. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Besito y hasta la próxima. Vale, vamos a usar la pala. Oh no, esto... Esto no debería ocurrir. Hemos desenterrado a todas esas almas angustiadas. Corre Elena, sal de aquí. Me cago en la leche. Pero muévete, eh.